2 años, dos huevos, dos cabellitas Pauze, Ustia, Pauze, Pauze Pauze, Pauze Lleven la foto del peleo de nuevo Los peleo de nuevo Pauze, Pauze ¿Quién ganará? ¿A quién le dice? Pauze, Pauze Pauze, Pauze, ¿qué le dice? Pauze, Pauze FAUSA 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 A ver, el abuelito A ver, eso es tuyo No, yo le voy a FAUSA No, yo le voy a FAUSA FAUSA, FAUSA ¿Te gusta FAUSA? Venga FAUSA, vamos Venga, juego, juego ¿Está con su manche? Aquí con el floreo Aquí el narrador está Gancho, gancho Gancho, gancho, gancho Uppercut, uppercut Ya, ya, ya Se acabó la pelea Se ha retirado de contender De contender Y vemos a su jefe, a su manager El manager de contender Dice, ¿Por qué no llegas tú?